Gente, en este vídeo vamos a hablar de la remetida brutal de un ex culé contra el Barça, de la decisión que ha tomado Griezmann sobre su futuro, del estado a día de hoy, de la operación salida en Can Barça y de las últimas declaraciones de Sergi Roberto. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los problemas que está teniendo Laporta en la operación salida. Hasta el momento, el futuro del astro argentino Leo Messi sigue sin tener un panorama definido. No porque las negociaciones no hayan llegado a buen puerto entre el Barcelona y la Pulga. El motivo por el que no han podido hacer oficial la renovación de la estrella y capitán azulgrana es por la situación económica. Para que la directiva del club pueda cerrar e inscribir los fichajes ya hechos, obligatoriamente tienen que reducir la masa salarial de la plantilla del primer equipo, ya que la misma llega al 110% de los ingresos. Es por eso que el conseguir lograr cerrar los traspasos o cesiones de futbolistas que Koeman no considera en sus planes, como los de Coutinho, Miralem Pianic o Umtiti, cuyo rendimiento sobre el campo difiere con el salario que perciben es algo necesario para poder cuadrar las cuentas. La situación con estos tres jugadores cuyos nombres suenan como salidas que el Barça intenta negociar es que son situaciones complicadas, dada la coyuntura actual que aquejan a muchos clubes producto de la crisis económica por la pandemia del coronavirus y en el caso del Barcelona por la mala gestión de la directiva anterior, algo que ha contribuido a que no muchos equipos puedan igualar o mucho menos superar el salario que perciben en el Camp Nou. De acuerdo a lo que ya ha reseñado Gol, los más de 10 millones de euros brutos que percibe cada uno de estos futbolistas complica de forma considerable conseguir acordar una salida para ellos. Es por esto que han intentado negociar una rebaja salarial con varios jugadores de la plantilla. Otro detalle a considerar es que si bien el Barça ha estado dispuesto a rebajar casi hasta el máximo las pretensiones económicas para deshacerse de los futbolistas, no muchos clubes se encuentran en condiciones para desembolsar mucho dinero en fichajes. Una de las salidas que podría verse en corto plazo es la de Pjanic, el Bosnio quiere volver a la Juventus, el Cule fue muy feliz en el conjunto italiano y sabe que allí podría volver a jugar regularmente, por ello quiere hacer todo lo posible para volver. Eso sí, ya ha dejado claro que no quiere ganar menos, ya que quiere seguir ganando los 6 millones de euros que le paga el Barça. Por su parte, a la Juventus sí le gustaría volver a contar con él, pero no es su primera opción. El plana es Manuel Locatelli, flamante campeón de Europa con Italia y jugador del Sassuolo. Sin embargo, a pesar de no ser el favorito, los directivos de la Vecchia Signora le han dicho que no lo han olvidado. Por tanto, así está de complicada la operación salida y es que además, en el caso de Griezmann, es aún, si cabe, más complicada. El culebrón sobre el futuro del francés sigue en plena ebullición. Todo apunta a que el francés es el principal candidato a abandonar el equipo para aligerar masa salarial y poder optar al ansiado deseo que es la renovación de Leo Messi. Sin embargo, tal y como se hizo Ecosport en su portada, si el galo no consigue convencer a la directiva para permanecer en el equipo, tendría más que claro su destino, el Atlético de Madrid. Esto significa que si el conjunto rojiblanco no es capaz de llegar a un acuerdo económico, Griezmann se quedará en el Camp Nou. Por tanto, todos los rumores quedarían automáticamente descartados y metería en un serio aprieto al Barcelona. El francés se incorporó a los entrenamientos a las órdenes de Ronald Koeman y se mantuvo ajeno a todo el ruido exterior sobre su marcha. La pelota está en el tejado del Atlético, que sin duda no va a volverse loco para hacerse con los servicios del francés. El propio Enrique Cerezo confirmó que no existía negociación ninguna entre Saúl y Griezmann. Sin embargo, de sobra es conocida la amistad entre la estrella gala y el cholo Simeone, que supondría un factor clave para su regreso. El actual 7 del Barça ha dejado claro a la directiva cuáles son sus intereses y no hay duda de que uno de ellos podría ser la vuelta al cuadro de la Ribera del Manzanares. Por tanto, chicos, se enroca Griezmann, que solo piensa en el Atleti si se tiene que marchar del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de la remetida brutal de Mateus Fernández contra el Barça tras salir despedido. Y es que el club culé decidió prescindir de los servicios del brasileño. La entidad le rescindió el contrato y el mediocentro terminó en la Liga Brasileña, en el Palmeiras concretamente. Mateus habló con Globo Esporte sobre su experiencia en el Barcelona. Pese a que su sueño siempre fue jugar allí, quedó muy decepcionado con la manera en la que le trató la entidad. Dijo lo siguiente, no me trataron como a un futbolista, se lo dije al director, independientemente de ganar mucho o poco, de si se hizo esto o aquello, era jugador del Barcelona y quería que me trataran por igual. Los otros fichajes tuvieron presentación, yo no, estaba molesto, resumió Mateus. El centrocampista creía que el club era otra cosa y dijo siempre quise jugar allí, viéndolo desde fuera pensé una cosa y cuando llegué me trataron diferente. Contó Mateus Fernández como se enteró de su despido, dijo lo siguiente al respecto, estaba en casa, salía con mi esposa y recibí un mensaje del personal del club, preguntando si tenía en la misma dirección de correo electrónico, se lo confirmé y luego lo recibí, no lo entendía, se lo envié a mi gerente y abogado, dijeron que era mi despido, Mateus Fernández considera que merecía al menos una llamada, comentando lo siguiente, mi nombre empezó a salir en la prensa, y no hubo conversación y nada, ni siquiera me llamaron para decirme hola y adiós, no sé qué hizo la directiva, pero no costaba nada llamar para hablar, creo que es muy poco profesional lo que hicieron, estuvo mal, muy feo por parte del Barça, ni siquiera sé cómo pasó, se lo dejo a mis abogados, Zanjó Mateus, no es la primera vez que el brasileño critica el trato recibido en el Barça, hace unas semanas comentó que Koeman llegó a decirle que no tenía calidad para jugar en el primer equipo, por tanto chicos, resentimiento de Mateus tras salir del Barcelona, ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Sergio Roberto, que se ha deshecho en elogios, sobre uno de los nuevos cracks del Barcelona, y es que el club culé continúa preparando la temporada 21-22, y con el pasar de las semanas, se han sumado nuevos jugadores, tras terminar sus vacaciones, Memphis Depay, uno de los nuevos cracks del conjunto barcelonista, se ha incorporado al trabajo durante la última semana, y ya se ha ganado los elogios de sus compañeros, por el gran nivel que ha demostrado en la ciudad deportiva, el polivalente futbolista del Barça, Sergio Roberto, ha hablado sobre su nuevo compañero Memphis, en unas declaraciones a los medios oficiales del club, tras el entrenamiento de este viernes, el de Reus, ha comentado que todo el mundo lo conoce, es un jugador con mucha calidad, y lo hemos podido ver a nivel internacional y con el Lyon, es un grandísimo jugador, y en los pocos entrenamientos que llevamos con él, ya se puede ver que tiene una calidad impresionante, estoy seguro que nos ayudará mucho, lo veo con muchas ganas, así lo dijo Sergio Roberto, que con respecto a las sensaciones en los entrenamientos, en pleno verano, ha dicho lo siguiente, tenemos muchas ganas, tenemos un equipo muy completo para competir por todos los títulos, en la pasada temporada, nos costó un poco arrancar, pero después hicimos un tramo de temporada muy bueno, y esperamos que esta temporada podamos comenzar, con buenas sensaciones, con respecto a las sensaciones que ha dejado el amistoso ante el Nastic, del que el Barça se llevó la victoria con una goleada, Sergio Roberto apuntó lo siguiente, para ser el primer partido, el equipo estuvo muy bien, en la primera parte tuvimos ocasiones para hacer goles, pero el portero estuvo muy bien, y al final de la primera parte el Nastic se quedó con 10, asimismo el jugador azulgrana, resaltó que en la segunda, los jóvenes del Barça B lo supieron aprovechar muy bien, feliz también porque pudieran debutar muchos jugadores nuevos, hay que confiar en la cantera, que tenemos muy buenos jugadores, por tanto chicos, esto es a grandes rasgos, lo que ha comentado un Sergio Roberto encantado, con los primeros entrenamientos de Memphis Depay, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima.